¿Qué es la responsabilidad de la Mása Trabajadora? Es muy importante también lo que está sucediendo en la Argentina que es el 35% del trabajo no registrado y ahí hay compañeras y compañeros que no pueden vivir todavía de un salario, de un trabajo registrado, por lo tanto también estas medidas y esta agenda que tiene el movimiento obrero organizado tiene e involucra a este sector importante de la sociedad. Y dado la característica de esta medida que está en el marco de la Constitución Nacional es que nosotros queremos tener la responsabilidad de informar a la población a las 11 y media de la mañana cuál es hoy el estado en que se está acompañando o no esta medida de acción directa que tomamos nosotros en base a reclamos que ya tenemos y que todos ustedes saben que esta CGT y el conjunto de las otras centrales que son compañeros nuestros venimos reclamando ya hace muchísimo tiempo, yo le diría hace aproximadamente 4 años y por el cual no hemos tenido las respuestas esperadas que esperamos. Quiero además aprovechar la oportunidad de la oportunidad de la economía de la economía informal, quiero además aprovechar la ocasión para expresar nuestra solidaridad, nuestro apoyo con los trabajadores de Crónica y de BAE que están teniendo problemas en sus respectivas redacciones porque son compañeros que merecen toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo, en particular en un momento como este de protesta de la mayoría de los trabajadores argentinos. Nosotros reiteramos algo que ya dijimos en esta misma sala cuando anunciamos la medida de fuerza, los piquetes, los cortes y las concentraciones de trabajadores corren por cuenta de sectores que no están contenidos ni representados por los gremios convocantes. Por eso nos gustaría que nos ahorren esta pregunta porque indudablemente ya debe ser la vez número 4 o 5 que estamos aclarando este tipo de situación. Independientemente de eso nosotros podemos observar a partir de las imágenes de la televisión y de la información que nos han simulatado nuestros sindicatos que la ausencia es prácticamente total en todos los sectores que han sido convocados. Y lo tercero que quiero decir, el tema también para que nos ahorremos controversias sin que esto signifique, por supuesto, que ustedes pueden volver a repetir la pregunta. Pero nosotros cuando se pregunta el clásico de que los trabajadores no pueden llegar, tenemos que comprender que los trabajadores del transporte están confederados en esta CGT y en las distintas expresiones del sindicalismo. Y que por lo tanto tienen el mismo derecho a protestar como el resto de los trabajadores. Pero además una pregunta de esa naturaleza implica que estamos ignorando los cientos de miles de trabajadores de la industria, de los servicios y de otros sectores que también han adherido a la protesta. Y que indudablemente han tomado una medida en consonancia con lo que ha declarado la Confederación General del Trabajo. De modo tal que para que se tenga una primera aproximación podemos hablar de millones de trabajadores que han adherido porque simplemente contando los grandes sindicatos gastronómicos, los sectores rurales, los sectores del transporte, el sector de camioneros y la infinidad de trabajadores que están en los sindicatos industriales, podemos estar hablando de más de un millón de trabajadores que hoy han paralizado su tarea en reclamo de la agenda que tiene la CGT. Este paro es como consecuencia de los distintos reclamos que venimos haciendo. Y creo que era la última instancia que nos quedaba para que el gobierno entienda de lo que está sucediendo. Porque creo que hoy el pueblo trabajador se expresó. Es una forma de hacerles saber lo que está sucediendo en el país porque pareciera que algunos funcionarios no entienden lo que está sucediendo y se lo toman esto como en chiste o haciendo chicanas de distinta forma y acá los perjudicados son todos los argentinos. Creo que esto se merece una reflexión, creo que deben tomar nota de que no hay dirigentes gremiales que están convocando a Amparo en contra o a favor de alguna política, sino a favor de los trabajadores, que es en definitiva lo que representamos y lo que tratamos, pero muchas veces, de ser parte de las conversaciones y de exigirle al gobierno que cumpla con las metas que tiene que cumplir a favor del trabajo. Porque si no, los grandes grupos económicos, los grandes sectores empresarios, lo tiran tanto de un lado que si no escucha a los trabajadores, se va a equivocar como se viene equivocando y nosotros no queremos que le suceda a este país lo que nos está sucediendo hoy con semejante inflación que le come el trabajo, le come no solamente el salario, sino que come los puestos de trabajo y en la inflación, la inseguridad, el sueldo miserable que tienen todos aquellos hombres y mujeres que dieron la vida al trabajo y hoy resulta que tienen unos aumentos de sueldo que no están a la par de la realidad de lo que está sucediendo. Así que esperamos nosotros que el gobierno entienda que esto no es una convocatoria de algunos dirigentes en contra de alguien porque están subestimando al pueblo argentino si piensan que es así.